Cuando pidas fe, no tengas miedo en cada prueba. Cuando pidas paz, no recuerdes los problemas del pasado. Cuando pidas amor, no tengas miedo de entregarlo todo. Cuando pidas esperanza, que no sea porque la has perdido, sino por el contrario, es porque la quieres fortalecer. Cuando pidas ayuda a Dios, que no sea tu última opción, sino el primer nombre en tu lista. Dios te va a dirigir, va a iluminar tu mente y corazón, va a caminar junto a ti, encontrando más de una solución a los problemas que hoy te aquejan. Siempre tomándote de la mano para salir adelante en búsqueda de tu felicidad. Que la esperanza de nuestro existir siempre se encuentre nutrida por el amor de Dios. Que Él ocupe siempre el primer lugar en tu vida y derrame sobre ti lindas bendiciones en forma de amor, salud y unión familiar. Que Dios te bendiga hoy y siempre.